¿Cómo están mis amigos de Inversionar? Soy Pablo Cavalieri y hoy vamos a estar hablando de qué manera podemos solicitar una tarjeta prepaga siendo menores de edad. En este video quiero mostrarte de qué manera podemos crearle una cuenta bancaria o solicitar una tarjeta prepaga para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos y cuando estamos hablando de menores de edad es entre los rangos de 13 a 17 años. Estas cuentas que te queremos compartir son totalmente gratuitas y le estará dando la oportunidad a ellos a que puedan ingresar al mundo financiero. ¿Y por qué lo digo? Porque ellos van a poder hacer compras en comercios físicos, en comercios digitales, van a poder pagar la membresía de Spotify, de Netflix y la verdad que es una buena opción para que ellos puedan experimentar todo este mundo financiero y lo que conlleva. Ahora vamos a estar hablando de tres empresas en el cual podés hacerle la cuenta a tu hijo. La primera empresa es Walla. Walla nos ofrece lo que es una cuenta totalmente gratuita y también una tarjeta prepaga Mastercard como esta. Con ella, como dijimos, vamos a hacer compras en comercios físicos, en comercios digitales y también podemos retirar dinero en los cajeros automáticos. Si vos no querés que tu hijo ande con dinero en el bolsillo, tranquilamente le transferís de tu Walla a su Walla y ellos pueden operar desde el teléfono o con la tarjeta. Lo bueno de esto es que es, como dijimos, es totalmente gratuita y no tiene ningún cargo de mantenimiento, renovación, nada. La segunda empresa que te queremos compartir es el banco BrewBank. BrewBank es un banco 100% digital y para mi gusto es uno de los mejores bancos. Como pueden ver en pantalla podemos empezar a autorizar a nuestros hijos a partir de los 13 años. Llenamos todos sus datos y ya firmamos lo que es el contrato digital y ya le van a llegar lo que será la tarjeta de débito a tu domicilio. Y ellos también con su tarjeta pueden empezar a operar en comercios físicos, como dijimos, en tiendas virtuales y demás y hacer pagos. La tercera opción es NOVA. NOVA es un producto del Banco Santander y también nos ofrece lo que es un Home Banking y en ella tenemos lo que es una caja de ahorro y una tarjeta Visa Internacional. También podemos hacer diferentes tipos operaciones, hacer pagos en comercios, como dijimos pagar membresías, hacer pagos en Mercado Libre o comprar videojuegos, etcétera. Y lo bueno es que estas tres empresas nos podemos descargar las aplicaciones desde el teléfono y operar todo desde ahí. Es muy práctica y es muy accesible. Y si vos querés que tu hijo empiece a operar y empiece a entender un poco más este mundo financiero, la verdad que es una muy pero muy buena opción. Muy bien mis amigos de Inversionar, ese fue el vídeo de hoy. De qué manera podemos solicitar una tarjeta prepaga o crearnos una cuenta bancaria siendo menores de edad. La verdad que está muy pero muy bueno porque ellos van a poder ingresar a lo que es el mundo financiero. Así que mis amigos de Inversionar, si te gustó este vídeo no te olvides de darle un me gusta, dejarnos algún comentario y ya que estás por el canal te puedas suscribir. Soy Pablo Cavalieri, esto es Inversionar y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.